¡Música! Seguimos analizando lo que ha sido el tema del fin de semana, las elecciones presidenciales y los resultados, que en algunos ámbitos han sorprendido mucho. Vamos a ver qué nos dice un politólogo. Federico Zapata está en contacto con nosotros para darnos un análisis respecto a esto que insistimos. No ha hecho más que lanzar una nueva etapa como es el balotage entre Sergio Massa y Javier Milei. Federico Zapata, un placer saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos. Bueno, ¿cómo ves lo más destacado que ha arrojado este resultado? Que, insistimos, para muchos ha sido sorprendente. Como lo veías vos, ¿también ha sido una sorpresa? Bueno, ha habido dos grandes sorpresas, ¿no? La primera es la recuperación de Massa, que un poco nosotros lo estábamos viendo ya en las encuestas a partir de la primera semana de octubre, y que tiene como dos grandes patas. La primera te diría que es la reconstrucción de una suerte de cadena de mandos, y eso se notó claramente en los gobernadores, algunas gobernaciones, no sé, en la provincia de Salta, por ejemplo, Milley cayó 10 puntos y Massa subió 10 puntos, y así podemos recorrer el mapa, y lo que encontramos básicamente es que las estructuras del peronismo finalmente jugaron. Y en segundo lugar, digamos, Milley, en lugar de utilizar su victoria en agosto para reordenar una estrategia pensada por una elección general, que siempre es diferente a un apaso, insistió en una dinámica de sostener su radicalización, y eso generó, digamos, una pulsión de vida o de una tendencia de miedo muy fuerte en un sector muy grande del electorado que encontró en Massa la herramienta para poder contrarrestar eso. Y como segunda dimensión o segunda novedad es la elección, obviamente, de Chiaretti, que fue el candidato que más creció en términos proporcionales, en términos relativos, y que deja, obviamente, planteada una especie de avenida faltada para una discusión, un nuevo clivaje de federalismo en la Argentina, que estaba ausente en la discusión hace mucho tiempo, por lo menos con un referente, y que lo va a tener seguramente el peronismo de Córdoba como protagonista. Federico, ese 6.7 que logró Chiaretti, ¿cómo crees que se va a dividir entre los dos candidatos? ¿Y pensás que Chiaretti va a dar alguna señal para su electorado? ¿O va a ser libre elección y él va a decir que no es dueño de esos votos? Ahí hay un tema que es con este famoso, entre comillas, gobierno de unidad nacional. Como Massa tiene mucha, me da la impresión que va a tener dificultades para adelantar eso en el ejercicio del poder, porque hoy no maneja el Ejecutivo, me parece que el grueso de los gobernadores radicales y el gobierno de Córdoba, que son como los territorios en los cuales Massa está pensando, digamos, en incorporar, es muy difícil que lo logre, de acá hasta la elección, porque tanto los gobernadores radicales, un Pujar o tanto un gobernador peronista, un Yardora, les pedirían una especie de distanciamiento con el quillerismo, porque si no, no tendrían forma de sostenerlo de cara a sus sociedades. Entonces a mí me parece que en principio, si la lógica se mantiene como uno la viene, la viene como, digamos, si la lógica se sostiene, lo que vamos a tener es una especie de prescindencia de los gobernadores. Se van a decir, nosotros no somos dueños de otros votos y no le vamos a decir a nuestro votante lo que vamos a hacer. Me parece que ese va a ser el lineamiento tanto en Frigerio, tanto en Pujaro, tanto en Yardora Schiaretti, el criterio del público. Salvo que Massa acelere una suerte de interpretación, de una redefinición mucho más acelerada de la coalición, en el momento electoral, es muy audaz más, así que lo puede hacer y ahí creo que eso le generaría una ventana de relacionamiento con estos territorios en donde obviamente repasamos Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, son profundamente hostiles hacia el Quillerín. Por lo que vimos hasta aquí, Federico, ¿con quién es más factible una negociación de Schiaretti? ¿Con Miley o con Massa? No, yo no creo que en el corto plazo tenga una negociación con nadie. Me parece que ellos van a, como se dice en el campo, van a desencillar, van a esperar el resultado final de la elección y sobre eso obviamente si Massa convoca, si gana Massa y convoca a un gobierno de unidad nacional, digamos, evaluarán, como decía, primero tratando de que ese gobierno de unidad nacional les permita entrar en base a la sociedad cordobesa y si gana Miley, claramente no van a formar parte de eso. En todo caso, lo que se presagia es una geopolítica donde los gobernadores van a ser muy fuertes y uno de los pocos gobernadores que le queda parado al peronismo, joven, con proyección nacional es Yarzora, con lo cual obviamente va a ser un gobernador poderoso, pero no lo veo adentro del gobierno, lo veo más bien como un contrapoder en una especie de liga fortalecida de gobernadores. Federico, ¿dónde perdió la elección Bullrich para explicar este 23,8 que la dejó afuera del Balotage? ¿Y qué esperás a partir de esto? de Juntos por el Cambio, ¿no? No, Bullrich hizo una elección prácticamente, diría, la calificación es casi desastrosa, digamos, es una especie de implosión de Juntos en una campaña que fue absolutamente caótica, sin ordenamiento estratégico, sin cadena de mando, sin recursos, que todas las variantes municipales, el gobierno, estaban todos, cada uno, digamos, suelto a su libre albedrío y obviamente eso es lo que vimos. Yo te diría que creo que el epicentro de su derrota es una muy mala elección en la provincia de Buenos Aires, una pésima elección en la provincia de Buenos Aires, una elección, digamos, sostuvo la elección de la ciudad de Buenos Aires y la de Entre Ríos, básicamente, pero, digamos, la región centro la perdió prácticamente completa y en ese marco obviamente es una debacle total de la fuerza que me parece que la deja por lo menos en el borde, digamos, en el marco de un sistema político que se está redefiniendo, la primera fuerza que probablemente se va a redefinir es Juntos porque en estos términos no tiene mucho sentido y me da la impresión de que la tensión que le va a generar probablemente de acá hasta noviembre corriendo mi ley, no quiero pensarlo si pasa, sobre todo me refiero a los sectores más duros del PRO que van a intentar generar una diagonal ahí, lo deja a los radicales prácticamente afuera de esa coalición, por lo menos al grueso de los radicales. Pero Federico, competían con un ministro candidato que duplicó la inflación en un año y con otro candidato libertario que generaba muchísima resistencia y muchísimo temor a buena parte del electorado. ¿En qué se explica eso? ¿Fue este desgranamiento interno que llevó a este resultado? Fue un error estratégico fundacional porque ellos se pusieron cuando surge lo del efecto de Milley básicamente con la pandemia, en lugar de entender que entre Milley que iba a tensión hacia el extremo y el quillerismo ellos debían estar en el centro, se pusieron en una especie de carrera frenética para pelear por la sociología de Milley y abandonaron completamente el centro. no solo lo abandonaron sino que sistemáticamente en una especie de plan bullying lo destruyeron primero con la RETA después boicoteando la posibilidad de una reconfiguración de la coalición que incluía el peronismo de Córdoba y le dejaron en ese sentido digamos se fueron a pelear sin un outsider propio con un outsider como la Milley obviamente una pelea perdida que le dividía los votos y abandonaron el centro lo cual le permitió a Massa por la vía de Milley reencontrarse con una especie de representación o de sociedad que Massa tenía con tantas dificultades para agarrar así que me parece que el epicentro de las cuestiones que no supieron digamos tienen una crisis de liderazgo muy fuerte que se reflejó en una crisis estratégica digamos pues prácticamente califica como mala praxis ¿y cuál fue la virtud de Massa? no, bueno yo lo que decía de arranque para mí Massa tuvo primero una gran capacidad de inteligencia de subirle el volumen al fenómeno de Milley después podemos discutir cómo se hizo eso de la forma pero la política se juega así Massa construyó de alguna manera contribuyó a construir una oposición en la cual él podía tener un rol digamos que era una especie de dique de contención de lidiario democrático Milley un poco fue contra lidiario democrático básicamente y después tuvo la capacidad de bajarle el volumen a Alberto Fernández de bajarle el volumen al Quillerismo prácticamente la foto de ayer es el solo en una escena con un nuevo o sea casi escenificando un nuevo liderazgo en el peronismo lo cual es un tema digamos que casi estaba vedado en los últimos 20 años y la capacidad de reconstruir esa cadena de mandos al interior de los gobernadores y los intendentes digamos de lo cual claramente él fue protagonista prácticamente le salvó la elección a los intendentes a muchos intendentes del conurbano les hizo ganar la elección a otros y ayudó porque la boleta en la provincia de Buenos Aires es una especie de cuerpo muy grande donde la boleta de gobernador no está en el medio entonces si no hay tracción de arriba el gobernador tiene problemas muy serios así que te diría que además le ayudó sustantivamente a Axel Kicillof a ganar la gobernación Federico la última pregunta ¿qué rol le ves a Schiaretti después de esta buena elección desde el 10 de diciembre? bueno ahí hay que esperar digamos quién es el quién es el que está digamos en la Casa Rosada si en la Casa Rosada hay un gobierno digamos pan liberal en donde esté encabezado por mi ley más alguna reorganización del sistema de juntos que funcione ahí yo creo que Charlyra va a aspirar a conducir un proceso de reorganización del peronismo en donde Schiaretti por ejemplo podría no sé ser presidente el PJ tener algún rol en el marco de esa sociedad que han armado con Charlyra donde irían por un rol mucho más digamos con una ruta mucho más despejada si por el contrario el 10 de diciembre está Massa seguramente lo que hay que esperar es que Massa logre digamos poner más en blanco sobre negro construir el acuerdo político de lo que él llama gobierno de unidad nacional y si es una cosa digamos muy radicalizada muy radicalizada en los actores que involucra en la seriedad obviamente que van a ser partícipes seguramente por lo menos de un diálogo político para ver de qué se trata eso a partir del 10 de diciembre o sea que va a depender muchísimo de cómo sale la elección del balotazo veremos y esto ya se convierte en apasionante con tanta especulación y al menos proyecciones que se pueden llegar a realizar entre los dos candidatos que han empezado a tejer ya la posibilidad de alianzas o convocar a algún socio político Federico Zapata muchas gracias por la participación en el programa muy amable y buenas noches buenas noches un abrazo muy grande a todos gracias igualmente bueno nos vamos a la pausa en instantes una ganadora en esta elección si señor una ganadora que estará en el congreso vamos a hablar con Gabriela Esteves tras la pausa no se va a hacer 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 Gracias por ver el video.